Me llamo Sabina Senjo y hago el lanzamiento de disco. Actualmente tengo el récord de España y espero poder estar en las próximas Olimpiadas de Río. Mi sueño siempre ha sido ir a unos Juegos Olímpicos, siempre. Recuerdo las primeras Olimpiadas en Barcelona 92, pero más intensamente las de Sydney. Tenía toda la habitación empapelada con deportistas que habían ido a Sydney. Era una niña de estar mucho rato sentada. Era muy grande. El pediatra siempre nos estaba haciendo observaciones de que había que controlar el peso. En el primer campeonato de España, el primer lanzamiento que hizo, un desastre. En el segundo intento que Sabina hizo, entró a la jaula como un toro. Hizo un lanzamiento que le valió ser campeona de España. En 2014, en los Juegos del Mediterráneo, entrenando para una competición, empecé un dolor de espalda muy fuerte. Me quedé prácticamente sin poder andar. Recuerdo que competí, aún no sé cómo, y ya el viaje de vuelta fue horrible, porque yo tenía muchísimos dolores. No podía hacer nada. No podía sentarme. Es que no sabía lo que tenía. Recuerdo que estaba en casa, me fui a duchar, y cuando quise salir de la bañera, no podía. Llamé a mi marido y dije, soy una inútil. Me he quedado inútil. De verdad sentí miedo. Yo creo que fue la primera vez que he sentido miedo por una lesión. Al principio de todo, veía a los deportistas. Empezaban poco a poco, iban creciendo, iban consiguiendo sus éxitos, conseguían medallas. Durante ese proceso, un día te levantas molida, tienes que ir a entrenar, te duele todo. Al día siguiente, otra vez, y otra vez, y otra vez, y te lesionas, y te caes, y estás entrando bien, y no te salen las marcas. El deporte es superación, pero es muy fácil decirlo. Cuando estás dentro, la palabra cobra sentido. Es superación. Uno de los pilares fundamentales durante el proceso de la lesión, la que conocía el problema de primera mano, fue Sully. Quizá los malos momentos son los que fortalecen las relaciones. Cuando Sabina fue diagnosticada de las etnias, quise transmitirle todo lo que yo había vivido, para que todo ese proceso de asimilación, los miedos, se los quitase cuanto antes, porque yo había superado esos momentos. La primera vez que me dieron los resultados, y ya por fin se supo que tenía dos etnias fiscales, el médico me dijo que había que operar sí o sí. Fui a Madrid, me derivaron un especialista en lesiones de columna vertebral, un médico de Sanitas, de la Morales. Yo la verdad es que fui con miedo, porque no sabía lo que me iba a decir. Y salí de ahí tan contenta, porque me dijo, es un problema muy común, la gente vive con eso toda la vida, puedes seguir practicando tu deporte. Batir el récord de España fue más que batir el récord de España. Fue la culminación de una época. Mi sueño era ir a unos Juegos y lo he conseguido. Voy a ir a unos Juegos Olímpicos.